Por ti yo iría al fin del mundo y te bajaría las estrellas Para alumbrar un pedacito de tu noche cuando no amanezca Por ti lo dejaría todo y olvidaría mi pasado Me llevaría tu tristeza para que rías a mi lado Y gritaré al mundo que me enamoré Que respiro por primera vez Y vivo cada minuto por estar contigo Y gritaré al mundo que me enamoré Que respiro por primera vez Desde que llegaste Porque he nacido solo para amarte Amarte Por ti lo dejaría todo y olvidaría mi pasado Me llevaría tu tristeza para que rías a mi lado Y gritaré al mundo que me enamoré Que respiro por primera vez Y vivo cada minuto por estar contigo Y gritaré al mundo que me enamoré Que respiro por primera vez Desde que llegaste Y vivo cada minuto por estar contigo Porque he nacido solo para amarte Y gritaré al mundo que me enamoré Y gritaré al mundo que me enamoré Y vivo cada minuto por ser Y vivo cada minuto por estar contigo Y gritaré al mundo que me enamoré Y vivo cada minuto por estar contigo Y gritaré al mundo que me enamoré Que respiro por primera vez Desde que llegaste Porque he nacido solo para amarte, amarte